Vamos a hacer cintura, no, vamos a reducir cintura a ser rúthida. ¿Eso es la idea? ¿Vos a creer? Sí, ¿verdad? Sí, sí, reducir rúthida a ser cintura. ¡Uy, ya! ¡China! ¡Seria! Suavecito, ya está bien suavecito ahorita. Suavecito, ¿va? I wanna do, and I wanna do. Despacito, I wanna do. I wanna do, and I wanna do. travelers want you to love the bus? And, and I, and I. Despacito, and dec. Despacito, and dec. Ostap cap. Despacito, sup, aveina. Votepadá. Despacito, I wanna do. Despacito, and dec. Despacito, una, pregunta. Sí, aguina, una,uda. Despacito, yá. ¡Déjame, ¡déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la vez! ¡Vamos! ¡Vamos al tecran, ¡viste! ¡Suscríbete! Baja, otra vez, una más. Ahora sí, ya no hay pausas, Sefi, ya no hay pausas, Claudia. Ahora sí, ya no hay pausas, Sefi, ya no hay pausas, Sefi, ya no hay pausas, Claudia. Sita, Gemma, Stefi, Pepe, Heli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!